Los dólmenes del Cáucaso Concentraciones de megalitos, dólmenes, y laberintos de piedra han sido encontrados a lo largo de la cordillera del Cáucaso, incluyendo a la república semi-independiente de Abjasia, reclamada por Georgia, en el este del Mar Negro. Nota. Esta región era conocida en la época helénica como Kolkida, y es ahí donde se desarrolla la leyenda de Jasón y el vellosino de Oro. La mayoría de ellos están representados por estructuras rectangulares, hechas de lozas de piedra, o cortadas en roca y presentando barrenos en sus fachadas. Los dólmenes cubren el Cáucaso Occidental a ambos lados de la cordillera en un área aproximada de 12.000 kilómetros cuadrados entre Abjasia y Rusia. Los dólmenes del Cáucaso representan un tipo único de arquitectura prehistórica, construidos con bloques de piedra de gran tamaño. Las piedras forman ángulos de 90 grados, para ser utilizadas como las esquinas de las paredes, y algunas se colocan de tal forma que forman estructuras circulares. Los monumentos datan de entre finales del IV milenio y comienzos del II milenio antes de nuestra era. En el área se ha encontrado también alfadería de bronce y herramientas enterradas. Los megalitos del Cáucaso son de tamaño similar a los encontrados en la flanja atlántica de Europa Occidental y hasta en lugares tan alejados como Corea, en donde se localizan la mayoría de ellos, en términos de antigüedad y calidad arquitectónica por hacer una comparación. Dentro de la mayoría de los dólmenes, las enormes placas de piedra se unen por medio de surcos, que hacen que embonen con gran precisión, a tal grado que es imposible deslizar una cuchilla a través de las uniones de las placas. En 2007 se intentó reconstruir un dólmen de las placas de las piedras destruidas en la localidad de Helendryk, Rusia, llevándose a cabo el proceso con herramientas eléctricas de alta precisión. A pesar de la ayuda de la tecnología moderna, los encargados de la reconstrucción no pudieron alcanzar la precisión de los constructores de la edad de bronce. Un dólmen promedio está formado por nueve placas de entre 1.5 y 5 toneladas. En la mayoría de los casos, cuatro piedras sirven para formar el piso sobre la cual la estructura se asienta, las otras placas sirven como los muros, una de las cuales presenta el barreno o agujero redondeado. La piedra más grande sirve como techo de la estructura. Los dólmenes de mayor altura miden 1.8 metros de altura. Parece que estas estructuras fueron diseñadas para permanecer selladas, pues se han encontrado piedras que servirían como corchos de los barrenos que presentan las fachadas. Hay varias hipótesis intentando explicar su origen y construcción. Desde la existencia de gigantes en la antigüedad en esa región, o inclusive enanos que utilizaron los dólmenes como habitaciones, debido a que muchas formaciones de los dólmenes presentan forma de pequeñas villas, aunque no sería muy práctico el utilizar una casa sin ventanas, ni explicaría el cómo fueron construidas. Un grupo de investigadores independientes del sitio web de Lopundit, laupundit.wordpress.com, tomaron un mapa existente de la ubicación de los dólmenes, y descubrieron que se alineaban con varias constelaciones. Los investigadores sugieren además que los dólmenes pudieron ser usados en ceremonias durante los equinoxios y solsticios, y sirvieron como sitios de culto. Algunas rocas presentan el símbolo de una cruz dentro de un círculo, que es una representación encontrada por todo el mundo en varias formas para representar al sol. Se ha especulado acerca de un posible uso en ceremonias de enterramiento. Durante algunas excavaciones, muchos de los dólmenes contenían tumbas de personas que habían vivido en diferentes períodos históricos al lado de varios artefactos que podrían indicar su creencia en la vida después de la muerte. Sin embargo, los investigadores sostienen que los entierros constituirían un uso secundario de los dólmenes, y esa no fue la razón original de su construcción. Es en esta área donde se han encontrado cerámicas de la edad de bronce y la edad de hierro, que ayudaron a fechar estas tumbas, junto con restos humanos, herramientas de bronce y adornos de plata, oro y piedras semipreciosas. Algunos elementos inusuales asociados con los dólmenes son grandes bolas redondas de piedra, y algunas esculturas de animales. Uno de los complejos megalíticos más interesantes, un grupo de tres dólmenes se alza en una colina sobre el río Zane, en la costa del Mar Negro, en la zona de Krasnodar, cerca de Gelenjik, Rusia. En esta área hay una gran concentración de todo tipo de sitios megalíticos, incluidos asentamientos y cementerios con dólmenes, y grandes montículos de piedra rodeando los monumentos. Un dólmen cerca del río Zane tiene una entrada escondida en la parte posterior de la cámara, y una fachada, una entrada ficticia y un patio en la parte delantera del este. Allí, además de estos dólmenes prístinos, había algunos más en ruinas. Existen aproximadamente 3.000 monumentos megalíticos catalogados a lo largo de Abkhazia y Rusia y se siguen haciendo descubrimientos. En 2008, por ejemplo, un dólmen al que posteriormente se le denominó cólico, fue encontrado por accidente después de un deslave causado por la temporada de lluvia en la región de Tuapse, en la costa del Mar Negro, Rusia. Fue desenterrado debajo de 3 metros de depósito de un río de la región. Se determinó que sirvió como cámara de enterramiento, pues estaba lleno de restos de 72 cuerpos humanos desarticulados y que habían sido introducidos a través del barreno de la fachada. Los restos fueron datados entre los años 1800 y el 1300 antes de nuestra era. En el sitio se hallaron también alfadería, aretes en espiral de bronce, cinturones con hebillas de hueso, y un disco de piedra grabado en ambos lados. Actualmente es exhibido en el Museo Estatal de Moscú. Desafortunadamente algunos dólmenes han sido vandalizados y se han perdido, especialmente después de la Revolución Rusa, cuando el gobierno dio concesiones a varias compañías inglesas para la tala de árboles en esa región, lo cual causó erosión del terreno y severas destrucciones en los megalitos y tumbas. ¡Gracias! ¡Gracias!